Ahora, el príncipe en la casa Saludos hermanos, el rap en la casa, verdadero de loca Sube, 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 sube Bienvenidos a mi imperio Bienvenidos a mi imperio Música, a todos los tuve que matarte Me dejó tuvo pararte, de quien me va a cuidar Sin unión, mi imperio, la religión del imperio Todos quieren apagarme, pero ninguno pudo alcanzarme Con a uno, todos en conjunto Quieren apagarme, su letra no hace que me alargue No hagan que los arrastre, mi tiempo no desgaste Los anulo en un solo verso No tengo miedo a decir lo que siento y siento Que me quedo sin amigos, ahora todos son mis enemigos Oye, no pudieron conmigo, ok Sube, sube No Me levantaré Me levantaré, ok Persebracia Con un cambio de disciplina para llegar al éxito Me levantaré, ok Siempre así Antes tú no me desayas Quiero que me den la talla Mis ganancias no me pueden alcanzarte Y se va a bajar Ya no voy a la misma fiesta Yo siempre actualizando mis impresas Es inquebrantable, fina y elegante No le debo a nadie Por eso vuelvo tranquilo al acostarme Y sale con relleno No tengo miedo que al invierno Si mañana vuelvo, pues al sabor de alento Vivo como quiero Vengo contento pues de mi vida Tuve miles de tormentos Estoy dando cuenta de la hipocresía de la gente Ahora que están muriendo todos los conscientes Los no creyentes Viviendo salvación de un dios omnipotente Saludos desde loca Sean parte del imperio De yo en el príncipe Oye, no lo verás caer jamás Directo hacia la cima Debo respirar, tomar ahi No salirme del contexto Puede que les duela cada verso Soy el mejor en esto Yo no soy un progreso Soy el resultado de años de esfuerzo Soy el resultado de años de esfuerzo Están hablando más de mi Muchos que comieron de mi mesa Pero estoy tranquilo Porque siempre la verdad que regresa Por ustedes lo hago por mi Porque después de los tiempos Mis escritos seguirán aquí Para esto tuve que caer y levantarme Gracias a los que supieron apoyarme Gracias mi gente De corazón Arriba Lo que estáis Con los pies Con los pies Gracias a los que se ve Los beneficios Con los beneficios Con los beneficios Para hacer parte del imperio No aumentame la cara Selecidore Yo no creo que me va a caer Esto es solo una aclaratoria Se voy a quedar con ganas de verme en el suelo El pescado siempre muerde el anzuelo Están rezagados y yo primero Me tiene miedo, me tiene miedo Poco vuelo, poco vuelo Pues de nadie me pido y de nadie me pido El incorregible, el que tiene negocio factible y temible El que hace que tiemble Este acuñón mal que lo pide a matar Estoy comiendo mal y capital Astucia mental que lo voy a orientar Familia y rival No sé si no es que me cometen mal Es que como ustedes no me voy a comportar Soy el espejo del comportamiento de ustedes Tente una paquilla que duela Y se remueva Y al conciencia hipócrita que tienen ¿Qué pasó cabrón? No pudieron conmigo Los cogí dormidos Ahora se lave la mano, lo tengo leído Hasta que vayan yo vengo Por eso lo tengo mordido Ya no pueden entrar No puedo parar Palabreo fenomenal Siempre real No artificial Este vuelo no puedo bajar Los límites que no pueden llegar Se van a matar Están bien atrás Duerte esto y no pueden llegar Tengo lo mío Estoy bien prendido Los tengo dolido Cierra la boca Pupilio en la lírica Mi boca se ve el hilo No tengo al menos De nadie me envío Y en nadie conmigo Me tienen envidia La calle mía La tengo prendida Conmigo la vida La tienen perdida Salve siempre a mi huida Todos ustedes están La incaída Les duele que pueda ganar dinero Conjo vuelo de nuevo Los tengo en cero Enseñando todo lo que puedo Me prendo un codo Y los quemo A nadie le tengo No me va a perder el tiempo Queda prendido Respirando En papila Intensivo Oye Este camino No me desvío Tengo seguido Mi destino No me ha molido Más de todo Está prendido Que yo nunca he perdido Que como yo Otro no ha habido Oye Muchas gracias gente Por escuchar el rap de enoja Gracias de parte de Joel El Príncipe Oye Déjame el ritmo Vamos a darle Sube, súbame la voz Ajá, ajá Con corazón y el pecho Empiezo esta lucha En las calles oscuras Donde el mundo me escucha Las pruebas de la vida No me frenan ni un paso Voy a la cima Mi meta es llegar al espacio Nunca en el ritmo Siempre enfrento la calma A veces caigo Pero me levanto más fuerte En esta lucha La constante Siempre sigo adelante En la selva de cemento Luchando sin tregua No olvido de donde soy Ni de donde vengo El tiempo va Si no paro ni un momento La vida es una lucha Lo llevo en el pensamiento Estoy consciente De lo que tengo Y de lo que valgo La vida perfecto Le di la muerte Eso es un asalto Ahora en la cima Del éxito Respiro la victoria Y le muestro al mundo Mi historia Con toda mi gloria Hice mi movida perfecta Ahora les duele Que tengo la vida Mi aire Me dijo resuelta Vacilando en la cima Tranquilo en mi esquina No dudo ni un segundo de mí He caminado en fuego Y sigo aquí Miro hacia atrás Hilo el camino recorrido Los sueños cumplidos Son la recompensa Todo el esfuerzo Y sacrificio Valió la pena Miro a mi alrededor Y peores que dudar Pero ahora están callados Porque así lo logré Le envidia en sus ojos La victoria en los míos La confianza es mi guía Confianza y perseverancia Para llegar a decir Que digan los haters Siempre van a mudearme Pero estoy enfocado Nada más detenerme Las críticas son solo ruido de fondo Yo sigo construyendo un imperio Estoy levantándome como el fuego Oye Oye Lujen la casa Un barro estudio Gracias gente Nos vemos Gracias 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 Gracias